Felicidades por el triunfo, ¿qué balance hacen de esta victoria tan importante que nos regresa el grupo de los ocho? No, yo creo que eso es lo importante, que volvemos al grupo de los ocho, eso es lo más significativo que deja esta victoria. Por ahí nos decía Andrés que era un trabajo en equipo y que ustedes dentro del terreno sentían que se iba a dar esa jugada del gol, ¿cómo lo vivías de afuera? No, igual de apretado, con toda la ilusión sí, pero uno no espera sufrir tanto, más por cómo se había dado el desarrollo del partido, sobre todo el primer tiempo. Yo creo que es algo de lo que seguimos trabajando y en lo que tenemos que mejorar, que es convertir lo que creamos. El primer tiempo Macra fácilmente puede ser uno de los mejores primeros grupos de millonarios, tenía Huila totalmente en su campo, la posición casi que era más del 70% de millonarios. Y llegas a jugar donde huila pisa al área y se da el penal que sí que fue el tuito. ¿Sinjeron de pronto ese golpe o ustedes se mantuvieron en la misma idea? ¿Por qué se les complicó de pronto tanto el segundo tiempo? No, el segundo tiempo ya se complica porque ellos también retroceden y creo que es válido, yo no estoy criticando las maneras ni mucho menos, pero ellos también empezaron a bajar el ritmo al partido de una manera que ellos creían que estaban bien y evidentemente eso nos pegó porque en ningún momento el partido cogió ritmo, reaccionó. No, simplemente el partido fue, si se puede decir, como tardío, como lento, como pausado, porque todo el segundo tiempo era una falta, era un saque de banda, entregábamos mal, ellos la tenían. O sea, no estoy diciendo que fue solo por eso, porque también Huila es un equipo que viene haciendo cosas importantes, pero sin duda alguna no nos dejó reaccionar, si se puede llamar de alguna manera. Macau, ¿cómo se vivió esos últimos momentos? ¿Usted cree que el apoyo de la hinchada también hizo que los jugadores que están en el terreno de juego pusieran todo para lograr el gol de la victoria? Es que no creo, estoy seguro, estoy seguro, es que por más que sea es único, es eso, es eso, precisamente lo que siempre decimos nosotros, de verdad, y como lo está diciendo es para dar gracias porque hoy es un día sin carro y se acaba a las nueve de la noche, ¿no? Entonces, es de valorar y agradecerle a toda la gente el sacrificio que hizo para venir a apoyarnos y bueno, gracias a Dios logramos conseguir la victoria. David, y ya para seguir, se viene en Vigado dos días, ni siquiera de descanso, ¿cómo se recupera, cómo se trabaja, teniendo un viaje de por medio y bueno, pues también con la idea de Millonarios conseguir el triunfo allá? A punta de ganas, a punta de ganas, también en Vigado vienen con un viaje pesado porque tienen que venir de Ibagué a Bogotá y de aquí para Ibagué, entonces yo creo que esto es para todos, este desgaste es para todos y bueno, el que mejor lo sepa manejar, sabemos que queremos ir a buscar tres puntos que pueden ser vitales para lo que queremos nosotros inicialmente, que es la clasificación. Vale, gracias.